Hey señores, bienvenidos al canal, venimos con las noticias del fútbol colombiano. Estamos en la fecha número 6, última fecha de los cuadrangulares, enfrentan Deportes Tolima vs Santa Fe. El equipo bogotano viene a la ciudad de Ibagué y le sirve un empate o el triunfo. Al Deportes Tolima solamente le sirve ganar para poder llegar con 13 puntos iguales y con una ventaja deportiva pasar a la final del fútbol colombiano. En estos momentos estamos en la previa, estas son las filas para poder ingresar al estadio. Les voy a dejar con las imágenes del estadio y del partido. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Este video es espectacular, de bienvenido, 12 millones de pesos el diablo. Hoy vamos a honrar 3 videos. Así que todos listos, todos listos con los tantos arriba, me los veo, sí, señores. Vamos a iniciar con este ritmo, preparados, preparados todos. Vamos a iniciar con este ritmo. Vamos a iniciar con este ritmo. Ya está dentro del estadio, ya ha pisado el carrero para los entrenamientos. Vamos a iniciar con este ritmo. Seguimos. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Esta es la casa que no lo tienen armado! ¡Vamos, Dorito! ¡Vamos! ¡Esta es la casa que no lo tienen armado! ¡Esta es la casa que no lo tienen armado! En estos momentos se termina el partido de Santa Fe. Gana 2-1 al Deportes Tolima. Queda con 16 puntos, Tolima con 10 puntos en el grupo B. Finalista Santa Fe ante Bucaramanga. ¡Suscríbete al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano!